La palabra Reiki literalmente significa energía nutritiva. Es una palabra que viene del japonés, que tiene sus ideogramas, y lo que se refiere es a esta energía espiritual. En realidad se basa en una imposición de manos como el mesmerismo clásico. Mikau Shui es un señor japonés que vivió en unas condiciones un poco peculiares porque él fue, primero era un empresario, después fue guardia real porque también tenía conocimientos de artes marciales, fue pasando por muchos trabajos, se arruinó del todo y acabó yendo a hacer unas meditaciones que él hacía porque ya se había pasado al budismo, nacen taoístas pero mueren budistas y en 1914, que se topó con la mala fortuna, fue cuando empezó a ver qué hacía. En 1922 fue cuando se fue a este retino, al monte Kurama, esto es el monte y esto, arriba de todo, pero que ya está en la montaña, hay una zona que se ve que es donde estuvo él haciendo estas meditaciones. En el curso de estas meditaciones tuvo un satori o una iluminación en la que él recibió el don de curar con sus manos y además se le traspasaron, se le transmitieron, no traspasaron estos símbolos que se utilizan en Reiki Ushui. A raíz de esto, él ya bajó y quiso transmitirlo a todo el mundo, que todo el mundo pudiera hacer Reiki, no una cosa secreta, al contrario, su intención siempre fue que lo pudiera usar todo el mundo. Hay los cinco principios Reiki que se parecen mucho a algunos de los principios del budismo y estos principios nos dicen, solo por hoy, o sea, ya de entrada te pones una meta que tú la puedas realizar, no dices, seré y luego hoy no empiezas, bueno, ya empezaré mañana, no, no, hoy, hoy, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Pues mira, de momento, hoy. No me enojaré. Bueno, o sea, tú puedes decir que no estás de acuerdo con algo, pero sin hacer falta que te enfades ni que te cojan una rabieta porque además te estás haciendo daño a ti. El segundo principio es no me preocuparé, ¿vale? Este también porque cuando uno se preocupa está encerrado en sí mismo dándole vueltas a una cosa en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer, encontrar las soluciones y aplicarlas. El tercero, que está además en el centro de estos cinco, es seré agradecido. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. El cuarto principio nos dice, trabajaré honestamente. Ushui se refería a la meditación porque él era, se acabó haciendo monje budista y se dedicaba a la meditación. Es un trabajo importante, que a veces no nos damos cuenta de lo que hacen estas personas. Sin embargo, este trabajaré honestamente también lo podemos aplicar a nosotros, a los hogareños, a las personas que tenemos las vidas con familia, con trabajo en la sociedad normal. Si nosotros trabajamos honestamente y hacemos cada una de las cosas que hacemos poniéndole nuestra mejor intención y haciendo lo máximo de bien que podemos, está bien. Si además un día estás desorientado, lo que sea, y haces algo mal, no te intentes engañar a ti mismo diciendo, no, no, ya está bien. No, lo has hecho mal. Próximo día ya lo harás bien. Entonces, esto también cuenta en la vida diaria. Y finalmente, seré respetuoso con los otros. Con los otros se refiere no solo a las otras personas, sino a los animales, al entorno nuestro, de las personas que nos rodean. Además de estos cinco principios, el Reiki se basa en tres pilares que estos muchas veces se quedan en el tintero. Los tres pilares del Reiki son no solo la terapia, o sea, no solo el momento en el que tú estás con el paciente o el paciente está contigo y le estás haciendo la terapia, sino que para que tú puedas hacer una terapia que sea efectiva y que sea lo mejor posible, o sea, hacer lo mejor que puedas, trabajar honestamente, tú tienes que estar preparado, ¿vale? Te tienes que cuidar. Entonces, él lo que propone es, bueno, dice devoción y meditación, o sea, es creer en esta energía universal que nos nutre. Y poder hacer estos actos de devoción. A veces esto se traduce en una oración y al principio de una terapia normalmente estamos pensando, bueno, por favor, que esté bien conectada y sea una buena terapeuta en esta terapia. El Reiki, la ventaja que tiene es que es, o sea, está establecido y hay un programa de estudio para aprender Reiki. El Reiki se aprende en tres niveles más una maestría, tal como lo hacía Ushui, o bien actualmente hay personas que hacen primer nivel, segundo nivel y en el tercer nivel ya incluye la maestría. El primer nivel es para tomar, para hacer una toma de contacto, para ver que realmente se notan los campos magnéticos y se aprende la autosanación. En el segundo nivel, que se llama la transformación, ya se empieza a entrar en lo que es la terapia más seria, o sea, no solo ya lo que es mesmerismo, sino ya aprendiendo los símbolos, aprendiendo a hacer el Reiki a distancia y ya con la intención de hacerse terapeuta. Después está el tercer nivel, que se llama la realización, en el que, ya digo, hay personas que también introducen la maestría. Yo el tercer nivel lo considero como maestría, pero terapéutica, o sea, acabas de pulir y de aprender todas las herramientas que te proporciona el Reiki para ser un buen terapeuta Reiki. Y finalmente hay el nivel de maestría, pero que este nivel es para poder enseñar Reiki a otras personas, es decir, también hacerles las alineaciones correspondientes y esto, aunque actualmente hasta te lo hacen por internet a distancia, para mí no es ninguna broma y tiene que ser muy personalizado. Se puede aplicar a muchísimas cosas. Primero, que es lo que a uno primero le ocurre, son las personas, pero también es muy útil en los animales, a todo tipo de plantas, a la tierra, a los minerales, que también se pueden usar en Reiki, y también, naturalmente, en los lugares que podemos ocupar. El Reiki se puede utilizar tanto para sanación como para prevención. Como medicina preventiva, pues lo que os comentaba, compensar o contrarrestar los efectos del estrés, para esto va bien, para mantener el bienestar físico, mental y emocional, y también para volver al estado básico, o sea, al equilibrio normal, cuando se detecta un inicio de malestar. Y, en general, lo primero que hay es un efecto sobre el sistema nervioso, sobre el sistema nervioso central en particular. Entonces, hay un efecto de relajación, y está muy bien demostrado que media hora de relajación profunda es equivalente a una noche de sueño para el sistema nervioso. Aquí en Barcelona, por ejemplo, el Hospital de Vallebrón, ya tiene un servicio de voluntarios que lo lleva la Asociación de Terapeutas de Reiki de Cataluña. En Madrid también hay centros hospitalarios que tienen Reiki, o que lo ofrecen, y en el extranjero, fuera de España, pues hay mucho. En Alemania, Suiza en particular, Inglaterra también mucho, y en Estados Unidos, en medio hospitalario también. También se ha visto que en los meridianos principales, por donde pasa el mayor chorro de energía o de electricidad, hay siete zonas que se conocen como chakras. Cada uno de estos chakras corresponde a una de las siete glándulas endocrinas que tenemos en nuestro cuerpo. Es decir, que médicamente, en medicina alopática occidental, se corresponde con algo muy concreto y muy claro. Cada una de estas glándulas segrega unas hormonas y tiene unas funciones. Actualmente, hay incluso formas de fotografiar estos campos magnéticos y estas chakras. Desde las fotografías Kirlian iniciales hasta ahora, técnicas más modernas, hay dos o tres principios de física que se pueden aplicar al Reiki. El primero es el principio del efecto de la inducción electromagnética, que fue descubierto por Faraday y luego ampliado por Maxwell, que se basa en el hecho de que si nosotros tenemos un material conductor, en este caso, cobre, por el que pasa, por el que le hacemos pasar una corriente eléctrica, automáticamente se genera un campo magnético. Esto ocurre exactamente igual en el cuerpo humano. Y, por tanto, nosotros nos comportamos como un dipolo, es decir, como un imán. Este principio se complementa con la cuantización de este campo electromagnético. Esto lo descubrieron Paul Dirac y Erwin Schrödinger, que ganaron juntos un premio Nobel. Y lo que proponen estos señores es que dentro del espectro electromagnético, que ya se conocía, cada una de las ondas de este espectro electromagnético nos viene definida por una longitud de onda, es decir, si es más larga o si es más corta. Esta longitud de onda, que se mide en metros o centímetros, es inversamente proporcional a su frecuencia. Luego hay otra cosa interesante, que es la inducción. Cuando nosotros tenemos una serie de dipolos, o sea, pequeños imanes, cuerpecitos, celulitas, que están sueltos, están orientados de cualquier forma. En cuanto se les aplica un campo magnético, se orientan todos en una dirección. Tienen dos orientaciones posibles, o a favor del campo, que no gasta energía, o en contra del campo, a 180 grados. Y esta gasta energía. Cuando hay enfermedad, alguno de estos dipolos, en vez de estar bien orientado, se mueve. Y lo que se consigue aplicando ondas electromagnéticas y también se ve en física, es que solo se absorben las ondas cuya energía es exactamente la que se necesita para cambiarle la orientación a ese dipolo. Tiene que ser la onda exacta que toca. Por eso se habla de energía inteligente. El cuerpo solo captará lo que necesita. Entonces, si cada tejido funciona de forma coordinada, se orientan en una dirección. Entonces, esto es cuando hay salud y si hay más de una, o sea, si hay muchas células que están mal orientadas, es cuando se crea una enfermedad. ¿Consecuencias aplicables al reiki? Pues cuando el reikista está bien conectado, es decir, él se trabaja bien, se da un dipolo fuerte y genera un campo inducido fuerte. Por lo tanto, cuando él interactúa con el campo magnético de otra persona, le va a poder arreglar, influenciar como se debe. El cuerpo del paciente solo absorberá los paquetes de energía que le son útiles para ponerse bien, por el principio de la cuantización. Por tanto, se hablará de esta energía inteligente y por ello no hay contraindicaciones. Porque en medicina occidental siempre lo ponemos todo al efecto placebo. Si uno busca que ya se empiezan a hacer, bueno, ya hace un tiempo se hacen estudios sobre qué es el efecto placebo, de hecho, se ha demostrado que hay una estimulación de núcleo cumbens en el cerebro y hay un chute de serotonina y de dopamina que te hace sentir bien. ¡Gracias!